ah que están muy buenas noches gracias por acompañarnos hoy uno totalmente en vivo y de verdad es una semana hermosa después de una anterior inolvidable pero que va a estar igual o mejor buenas noches son pablo guzmán vengo corriendo qué tal buenas noches a todas y a todos estamos en vivo ya lo dijo yo va y le cuento algo métramelo estamos listos para recibir que cómo se debe esta noche este lunes porque toda la semana tendremos invitado invitado a los que vamos a tener vamos a ver quién es el de hoy en el carvajal se va daniel carvajal cartín en el público así lo decidió ustedes mismos decidieron su salida pero ahora en conexión lo traemos de nuevo bueno han pasado muchísimas cosas gracias a dios soy un profesional de mercadeo estoy estudiando en infección tengo un gimnasio de atención personalizado he tenido más experiencias a nivel televisivo y he conocido muchos lugares que quería conocer realmente gracias a dios todo muy bien al igual que tus ex compañeros suyos vamos a poner a prueba su fortaleza en un juego de mucho desgaste que se llama estira y encoge perfecto ahí estamos a la orden ahí me cuentan cómo es que es y le ganamos en general vamos a ver cómo me va yo me mando valiente pero ahí la idea es disfrutar con ustedes daniel carvajal y aquí está pero viene listo es la primera vez que el invitado está tan listo que ya vienes armado de armado en el área y dan y gusta un placer gracias por la invitación estoy muy emocionado de estar recorriendo esta noche los pasillos que hace 13 años no visitó pero muy cambiado nada más pero el mismo lugar en el lugar en el lugar de que estaba indagando ya estaba cuando estaba por allá la piscina estaba aquí todo emocionado y gracias por la invitación daniel como hicimos el día que vino ver ni vamos a elegir equipo verdad es así entonces vamos a elegir equipos a ser a tocar en uno usted va ya listo con el arnés porque vamos con el estilo de encoge una vez y el equipo que va a ser el rival esta noche suyo daniel tiene el capitán a daniel burillo directamente desde liberia los dos de liberia los dos darieles de capitán daniel y daniel tocayo vamos con todo y ok entonces los seguimos como están armados o no están armados usted elige primero él sabe usted sabe ok muy bien vamos a elegir al señor por criterio por responsabilidad y por ser una leyenda el señor Mauricio contigo que falta de respeto no puede ser posible administramos administramos maris calante bueno me ven de último por favor nada más como daniel como daniel vamos a escoger a una belleza también a la dama absolutamente satisfecho con mi equipo vamos con todo chiquillos cariño jala así que vamos con todo chiquillos esta noche porque el duelo es daniel carvajal daniel burillo en el estilo de encoge a morillo mientras se arman acá se tienen que armar verdad sí claro que sí y le están pidiendo las dos por meses a los dos para este día ahí están dándole coaching a uno una cosa y la más larga que perfecto y la más larga 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 la técnica la técnica ahí está vamos fuera camisa fuera camisa señores fuera chema sí, sí, sí fuera chema claro fuera camisa fuera camisa sí, sí, sí cómo es esto sí, sí muy suertecito fuera camisa todo vamos fuera viene muy suertecito el Vindas ajá la cuenta de tres Vamos, uno, dos, tres Murillo Bien, Murillo Bien, Murillo Bien, Murillo Bien, Murillo Bien, Murillo Vean que técnica la de Murillo, genial Bien, grande Murillo Grande Murillo otra vez Son los zapatos Son los zapatos Está por un segundo balón Murillo Tiene que estar adentro Otra vez Murillo Eso es quizás, Murillo Bien, Murillo Ni una Ni una ¿Cuál es el? Muy bien, Murillo Vamos, Murillo Lo que ha mostrado Es su último También Carvajal no puede hacer nada Ya no sabe qué hacer Ya lo tiene, Murillo Lo tiene Vamos, Carvajal Vamos Solo falta una Solo falta una Desde los cero Nunca ha sucedido esto en historia de conexión Ni un solo balón Vamos Murillo haciendo historia Haciendo historia Haciendo historia Lo que nadie creía Lo que nadie esperaba Daniel Murillo El ganador del estilo de Encoque No le dijeron a Daniel Cómo tenía que traer zapatos Señoras y señores El ganador Increíble Ahí lo da Daniel Murillo Daniel Murillo Es en mi capital Agua 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 Porque Fútbol 5 le dieron Yo creo que Gabas No le dijeron No Porque le dijeron Que traiga Tenis Tenis de fútbol sala Tenis de fútbol sala Las tenis Las tenis Las tenis Vamos a ver Muy mal producción Vamos a ver La repetición De cómo fue eso Dale Vamos a ver Sí Yo estoy cansado ¿Verdad? Y eso quedaría Le estaban pidiendo Que se quitara la camisa Y no quiso Qué bárbaro Qué bárbaro Un capitán Las tenis Le fue una mala pasada Vamos a escuchar Ahora sí No sé si ya hay chance Para declaraciones Giovanni Linares Claro que sí Aquí los tengo la par Se demolizaron las tenis Entonces No voy a justificar Voy a felicitar El compañero Hice un excelente trabo Claro las tenis Parecía Lola en cerámica Ahí Pero no lo justifico El hombre hizo Soledad Yo pasé empatilado Pero decía Lola en mosaico Pues decía Lola en mosaico De verdad La verdad Nadie esperaba aquí Yo sí Yo sí Yo siempre queí Pero sí Yo siempre compré Yo falso Caíste en la trampa No me escogiste Fuertísimo Fuertísimo Si no se hubiera resbalado Me hubiera hecho Puro arroz y frijoles Qué musculoso Qué gorila A producción Tengo un reclamo ¿Cuál es el reclamo? Te banco Te banco Ah no Si no es Bueno Mientras se preparan Porque viene Mientras se preparan Porque viene Otro juego Y hoy vamos a estrenar El juego Es cierto ¿Sabe cómo se llama El que estrenamos hoy? Sí Los Puff Los Puff Van a ser Entonces ahorita lo vamos a ver ¿Los qué? Los Puff 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 Preparate toca Preparate toca Así que Vamos Porque la que viene Es más fuerte Porque es puro ejercicio El robo de balón Pero antes Mientras ustedes se preparan Compañeros Pueden ir allá Prepararse Yo les quiero contar A ustedes Que están en casa Que dicen Este fin de semana Quiero ver Toros ¿Quieres ver Toros el fin de semana? Yo siempre Siempre Me encantan Tenemos Toros Por Canal 6 Toros del 6 Será el sábado A las 7 y 30 de la noche En vivo Desde la Expo San Carlos Tendremos Tendremos La final de monta Del grupo taurino Más importante De Costa Rica La set Además Toros a la tica Con improvisados El sube y baja Y muchas sorpresas más Compre su entrada En Specialticket Punto com Ahí está la entrada Para ir a los toros El próximo sábado Y disfrútenlo Por la pantalla De Repretel Canal 6 El mejor humor Y los mejores toros En Toros del 6 Sábado 7 y 30 de la noche No se lo pueden perder Toros del 6 Pablo Vieras que bueno Se ponen esos toros De verdad En la Expo Si Si se ponen buenísimos Toros del 6 Sábado 7 y 30 de la noche Para que Este sintonizado Por Repretel Canal 6 Si se viene Otro que es Juego físico El robo de balón Así es Lo recordamos Bueno No se si le vamos a dar chance A que Daniel Los Danieles Si es casi un poquito Tomé el aire Tomé el respeto Lo recordamos Tu eras Así es Tiene mi respeto Vamos Recordémoslo Necesito que me ayude Para acordarme yo muy bien Recuerda que los equipos Se ponen a cada lado Y lo que hacen es esto En primer minuto Creo que es Roban el balón Y tienen que ir Pasándolo al otro lado Verdad Los balones Los que ganan aquí Los llevan hacia el otro lado Los amarillos valen más Ajá Los amarillos valen más Después En la segunda En la segunda Tiempo Digamos Pueden robarse Se incorporan las chicas Y pueden robar Entonces pueden ir a robarse De un lado para el otro En este caso En este caso Vean Aquí estamos Ya están listos En este lado Solís ¿Qué? Te ganamos Te ganamos Yo voy y vengo acá Bailo ya Bailo ya Al lado contrario 30 segundos En el primer tiempo 30 segundos En el primer tiempo Empezamos en 3, 2, 1 Corren Solís fuerte Los amarillos fuerte Vamos, Gabal Vamos ¿Qué está haciendo? Solís Vamos, Capi Vamos, Capi De un rato Podemos robar Hasta la segunda Ronda Vamos Ahí recogiendo Vamos Bien, muy bien Dale, Capi Dale, dale Vamos, vamos Vamos, Capi Vamos Solís Dale, Pablo 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 me dicen que la última de solís no vale que la tenía señor ok ok pueden elegir si ahora pueden estar listas merlin y mari ya está listas entonces vamos con el marín el robo y ahora sí pueden robar cómo va siguen jugando cada vez y vamos 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 este otro lado 3 2 1 vamos 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 esa es esa es bien 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 pueden robar recupera recupera eso 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 está haciendo y el equipo mario les está ayudando gracias a nadie para el otro lado ¡Cuidado! ¡Sigue, sigue equipo! ¡Sigue, sigue! ¡Solís, qué están haciendo! ¡Bien equipo! ¡Piquen al pique, meciérrenme! ¡Vamos, Tobi! ¡Vamos! ¡Dale, Miley! ¡Solís, descanse! ¡Solís, rápido! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tobi! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Los valores que tenían en la mano, ¿qué? Ya los llevaban en la mano Ya los llevaban en la mano, ese es igual ¡Ese llegó! El verde vale 3, Versantos, es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 12 de este lado y por aquel lado voy contando 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19 Por lo tanto ¡Equipo ganador! ¡Excelente! ¡Excelente! Pero no hay saludos todavía no hay saludos todavía porque si no dejamos saludar al pasado en este todavía no todavía no enviando un saludito a la rodilla de queso de Alonso Solito hermano, la vida ¡Loncho lo tiene con vos hoy! ¡Compa mío, compa mío! ¿Por qué no hay saludos? ¿Por qué? Cuénteme porque después del corte vendremos con saludos se viene el reto viral se viene el juego nuevo hoy hay teletreando y además es noche de castigo solo se les voy a decir esto el equipo que pierda la noche hay que prepararse irá a la línea de sentencia y la línea de sentencia es recibir su dosis de globos de agua y vamos a poder participar vos y yo no que ganar no haga no se ponga creativo yo es tirar bueno sí porque el otro día salí como se vea alguien que me traiga un agua a Solís se va a volver tiramos una pausa y después del corte y ahora sí venimos está uno a uno este duelo ajá después del corte con el reto viral y con los puff estoy seguro que usted se va a divertir yo también va a ver que ahí se define todo ya casi volvemos siga suave muy bien y ya estamos con el reto viral recuerden no se pueden tocar los vasitos con las manos porque se trata de inflar el globito verdad llevar el vasito hasta el otro lado y del otro lado va a ser una pirámide todos clarísimos clarísimos de verdad todo sencillo y listo ya no es para fiscalizar empezamos en 3 2 1 empieza este reto viral viene linda muy seguro muy muy seguro va excelente ahí va la máquina ya puede salir el otro ya salieron bien calladitos así excelente excelente vamos a ver con calma bien bien sin la mano hay que estar en el piso bien chunches con calma ahí para que no se le vaya a caer muy bien mari acuérdense que tienen que ir haciendo la pirámide tienen que ir haciendo la pirámide de una vez coto con calma bien pulso 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 otra vez al piso mari ahí bien vinda ya está aquí ese ese el azul está fatal yo creo veras que vienen pero los seguros paulo vamos a jugar el rojo pero es el que está fatal que se le ha caído dos veces hoy se le cayó todo aquí por las manos ay vindos perfecto la mano bien ahí vamos a ver sacando coto si señor yo nada más para allá ah perfecto ahí está la imagen bien bien ok recuerden que la base es de tres no no está complicado nada vamos chicos vamos 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 Dani con calma con calma tranquilo ok aquí ya tienen cuatro hay uno que se va a caer quien lo va a hacer quien lo va a agarrar tranquilo con calma despacio 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 y aquí vuelve a caerse todo con calma Dani con calma hay que recogerse del suelo despacio vamos vamos arriba ajá 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 no están tocando bien jueguen más y pasos un poquito más ya ya metan las manos ya va el equipo rojo ahí haciendo la segunda línea oh se le fue se le fue a Solis se le fue a Solis ahí está ahí está ahí está ahí está bien segunda línea ahora sí Pablo le toca a usted ganar esto tiene una máquina con calma con calma máquina con calma máquina esa es suya cuidado con todos en las manos esa es suya está clarito ahí está clarito ahí lo de Cabas sí está bien aquí está bien parece que va a ganar ay muy fuerte muy fuerte vamos a ver ahí está si aquí no va el tiempo se está agotando ninguno de los dos está logrando lo cuanto queda nada más que me digan arriba los últimos 30 segundos vamos a ver el equipo rojo que lo está intentando los últimos 30 segundos el robo está casi a punto a ver lo está acomodando bien bien el equipo rojo vamos a ver se acaba el tiempo bajelo más bajelo más bajelo más el robo está casi a punto de ganar el tiempo el tiempo se acabó qué lástima qué lástima porque fue sobre tiempo pero sí lo logró el equipo rojo pero nos están diciendo que vale lo hicieron los saludos ahora sí un saludito a víctor molina montero que lo vi ayer en el pecho mesa y también a jonathan menavides que nos está viendo un abrazo quiero mandar saludos en san ramón de alajuela a don olivio a chávez y edith soto y también a los de cultura saprisa andrey y ya carlos que ayer los vi y por supuesto a damaris gonzález en san rafael de heredia que vindas vea lo que dice que dice vindas por favor vindas por favor saludar a damaris gonzález morada de san rafael de heredia un abrazo doña mar y saludos para la familia segura pérez y solí segura en la grecia no en la argentina de grecia más bien ok ok yo tengo que saludar a doña vicky que dice que le manda saludos y besos a todos los que linda vicky también que los quiere mucho también estefany torrente y desearle un feliz cumpleaños a mi profesor de estudios sociales bernal lópez más conocido como tío berni que lo queremos mucho que la haya pasado lindo que la siga pasando muy bien como usted se lo merece si le cuento que este martes los chances traen un premio mayor de 160 millones en dos emisiones y el acumulado saben cuánto está ya en 160 millones también si no sale la bolita del acumulado aumenta 20 millones para el próximo sorteo participar es tan fácil como comprar una fracción y jugar responsablemente jugar para hacer el bien puede comprar la fracción en la calle o de manera electrónica también así que ya sabe la oportunidad la tiene con los chances de la junta de protección social y antes de ir con usted yo va porque están preparando acá el juego nuevo y yo sé que usted nos tiene información trascendental quiero saludar a este vídeo en arguedas desde pérez celedón y a toda la gente la u13 del equipo del pérez celedón sebastián fernández a briana a todos ellos y a todos los de la u13 a la familia del jugador axel amadora ya en pérez un abrazo para todos ellos en la zona sur de nuestro país y también para pria briana y matthew barrantes ellos son los hijos del jugador luis carlos barrantes del municipal pérez celedón y su papá el papá de luis carlos francisco barrantes nos ve todas las noches y me dijo saludenos el próximo lunes aquí está el saludo en puntarenas a marielos bertarioni de puntarenas que le dicen la gata tiene 80 años y dice que somos la medicina de ella todas las noches la familia me dijo el domingo en el sábado que estábamos en el puerto que la saludáramos ella sí ya sabe quién del famosísimo tigre tony se le parece el apellido marielos bertarioni así que un saludo y ahorita saluda todos los de allá la zona de nicoya y a más del puerto joa así es pablo y el set se llenó de elegancia yo decía que es vacilón porque tanta elegancia porque frérica si aquí casi nunca lo vemos soy igualmente yo ahora sí contanos contanos bueno hoy me tienes tengo una misión especial si no había quien presentar informe 11 de que me mandaron misión especial era lo que me costó a planchar el saco seis años guardados pero se ve elegante se ve elegante eso sí a mí me extrañaba lo hizo hoy en maquillaje y toda la acción lo que están haciendo aquí claro venía presentar ahora sí contanos que tenemos que la tira que tiene la clave de hoy en el informe 11 que vamos a tener bueno vamos a tener una historia buenísima si estos carajos que están aquí jugando y están muchas veces se sienten deportistas olviden ustedes vamos a conocer a doña alicia tiene 69 años y ya es esa señora que viene ahí caminando y hay un men que hace ella ya así es la clavadista número uno del río de guasimal en puntarenas clavadista se clava de espalda da vuelta de lado hace piruetas medio 168 tiene siete hijos y es la clavadista número uno de manera una historia de motivación para mañana muy bien sí y este señor que viene ahí con pinta de vaquero sombrero pelo en pecho bueno pero muy poquito pelo en pecho botas vaqueras saco sin camisa adivineme cuál es la especialidad del indio así como se le conoce cuál bueno yo creo que lo conozco si no no lo voy a quemar para que se nos cuente es todo un showman el hombre se dedica a cantar 10 como mujer como mujer también no esa es la especialidad a cantar como mujer un chavalazo el indio de verdad nunca lo has visto en algunas fiestas hoy lo estuve viendo y qué tal lo estuve viendo revisando la nota buenísimo el indio pero la voz que hace sí es muy bueno es todo un showman es todo un showman así que hoy a las nueve de la noche por supuesto en informe 11 después de conexión no cambie de canal prepárense unos bocadillos y disfrute de informe 11 a la historia hay un che montero no le sale también Bueno, muchísimas gracias Y vamos a hacer un juego, una vez pura vida Muchas gracias, hasta luego, nos vemos a las nueve, chao Y encenamos juego, como dijimos hace un rato Y venimos con los Puff Oiga, este Puff Estos Puff Es un juego tradicional ¿Quién no lo ha jugado? A mí me encantaba Pero la diferencia de hoy no es que son sillas, es que son Puff Estos Puff Se pueden sentar en los Puff, para que vean que sí Levantarse lo difícil En el caso tuyo con tu rodilla Está muy bien, ¿qué tal? Dani Bastante cómodo, podría quedarme aquí ¿Verdad? Sí Ok, pero si fuera tan sencillo todo Esto está así Legítimo juego aquí Vamos detrás de la raya blanca Va a ir sonando música Música muy agradable Música de fiesta Sí Tienen que ir bailando Plan, 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 plan Ah, hay que meterle el ritmo y todo Pero cuando se detiene la música, ¿qué pasa? Hay que venir a recoger su Puff No No, exactamente Yo qué sé, yo qué sé Eso sería algo normal Pero no, no va a ser normal Hay que decir las tablas de multiplicar Durante el recorrido Les vamos a ir diciendo que tienen que hacer En algún momento les decimos En esta no tienen que hacer nada Solo vaya su Puff Pero en otras Podríamos decirle Busquen a una dama que esté en el foro Que nos preste un par de tacones Ahí está Ah, bueno Podría, no digo que vaya a pasar Podría ser O podría ser Un bichet de 10.000 Exacto Puede ser cualquier cosa Yo me voy a ir porque A mí me van Ahí tengo lo que hay que decir Ah, lo que hay que decir Entonces Que presten atención Nada más Entonces todo el mundo Está otra línea blanca Una pastilla de 500 Ya se fue la primera clienta Le dio miedo Ahora fue la línea blanca Ah, bueno, Dani Todo por afuera Todo de la línea blanca Está otra línea blanca Ok Viene música Vamos, move la cadera Vamos, vamos, vamos La musiquita Cloti, quítense los zapatos de una Cloti Eso Ok Tienen que ir bailando Si quiero otro ritmo Ahí, muévalo, muévalo, muévalo Eso, eso Listo, Mau Atención Atención, Mari Atención a todos En esta oportunidad No les vamos a pedir nada Cuando sea Pare la música Cuando pare la música Cuando pare la música No le vamos a pedir nada a ninguno Perdón Eso, buen ritmo Solís no lo veo bailando No, no, no No lo veo Solís no ha bailado nada Cómo no, vea Ah, no Adiós Adiós Adiós, mi lindo No, me parece que yo Binda, es Binda Es Binda Afuera, Binda Para mí está afuera Binda ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Para mí, Merlin Llegó primero Bindas Así que Merlin La primera eliminada Bye, bye, Merlin Y sale el primer Puff Ok Puede haber sido yo Porque no sabía Cómo estaba La Habana Ok Eso es peligroso Perfecto Siguiente Viene música Los puede dejar Donde quedan No importa Viene música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tírate un paso Tírate rock Eh No, no Chiquite, quite No me empujen No, no Eliminado, Dani No, no, no Sigue, sigue Atención Eh, eh Ojo, ojo En este Tienen que ir a tomarse Un selfie En ¿Qué? El banner de conexión Cuando se detenga la música ¿Usted ha tenido la música? Cuando se detenga la música ¿Qué? Cuando se detenga la música ¿Verdad? No puede ser antes ¿Los celulares? Si no tienen celulares Sí Lo pueden conseguir Vaya El selfie Tienen que estar tomado Porque lo vamos a subir No, Pindas Lo vamos a subir Más tarde Para que la gente vea que es cierta ¿Dónde es el selfie? ¿Y el teléfono suyo, Mari? Mágetelo ¿Dónde es? El panel es este ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corran, corran! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Se tiran! ¡Se tiran! ¡Llegó el teléfono! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! ¡Sos un campón! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡No, es que lo tenía ya! ¡Mira, mira! ¡Chuche! ¡Chuche! ¡Sácalo ahí! ¡Porque sonido! ¡Sagás allá atrás! ¡Foto, foto! ¡Bajo! Viera el rostro El rostro y selfie Ok ¡Chuche, fuera! Y... ¡Oiga! ¡Mira el puff! ¡De Dani, fuera! ¡Esta vez no lo van a subir! ¡Mira qué rostro, güey! ¡El puff de Dani, fuera! ¡Y fuera Dani, también! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Y por qué? No tomó Ok No tomó selfie ¡Producción, producción! No tomó selfie, señor Además, el rostro era más caro, Dani Ok, vamos a ver ¿Y todos tomaron selfie? ¡Listos! ¡Toma, cuento, cuento! Todos tomaron El invitado más caro que entró Sólo, que nada más Para ver El selfie tiene que estar Para el cierre Sí Ok Lo tienen que mandar Ok ¡Mira, Montellano! ¡Toma, Montellano! ¡Mira, Montellano! ¡Mira, Montellano! ¡Mira, Montellano! ¡Mira, Montellano! Vamos, vamos, equipo Detrás, detrás de la línea Atención, ¿quién está? ¡Que se viene, cuénteme! Lo que viene es la siguiente Tienen que tomar un globo cada uno Y reventarlo Y reventarlo Con Giovanni Linares Y reventárselo a Linares Ok, ok ¿Pero por dónde? Donde quiera ¡Eh! ¡Donde quiera! ¡Pausa! ¿No se pueden quedar ahí? ¿Cómo? ¿Tengo que correr? ¿Tengo que moverme? ¡Eh! ¡Vele, dele! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ay, otro puff más! ¡Mari Escalante! ¡Ay! ¡Fuera, Mari! ¡No llegó Mari! ¡Saquemos a Gavans! ¿Cómo vas a hacer eso, Capritán? ¡Fuera, Mari! ¿Y? Con semejantes petacas ¿Ok? Te vas a tirar así ¿Y cuál puff se va? El que se levantó El rojo El rojo El rojo Ok No, casi me revientan a mí también Está fuerte el asunto Sí Desastre A ver, moviéndose Moviéndose Bailando Buen ritmo Muri Está su tititito Dale, lan, dale Lo voy haciendo como calentando aquí En el siguiente hay uno lesionado Creo que se va a salir antes o no Parece que sí No, se está haciendo Se está haciendo En este lo que tienen que recoger Tienen que recoger Uno de los elementos Discos De nuestro juego De la formación ¿Ok? ¿Cuál? Ey, ey Solís Moviéndose No sé qué hay en la parcita Nadie se está Nadie Ey Moviéndose No sé qué hay por ahí Todos Solís Tiene que moverse Vinda Tiene que moverse ¿Qué? Mándese, mándese, mándese Mándese Vamos, campeón Vamos, vamos, vamos Vamos Y Sí, se la ganó Solís A Murillo ¿Fuera a Murillo? Sí, fuera a Murillo ¿Fuera? Fuera a Murillo Pues se rompió ahora No, ninguno Chao Y se viene Tres Cuatro Con Vida Siguiente Ya Ya Suena música Moviéndose Por favor En este No les vamos a pedir nada Nada Ok Lindo Sigue Oh, oh Lindo, lindo Eso Ritmazo Entonces qué Eso es sabor Sori 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 Manos, manos Arriba 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 Manos, manos Dice traducción Que si me tira Manos, manos Arriba El corre Y la máquina se queda por fuera Vea el lanzamiento de Daniel Carvajal Impresionante Es portero Véalo ahí Es portero No sabían eso, ¿verdad? Véalo ahí Véalo ahí Vea Solís Mientras Solís Baila Vea Bien Solís Bien pulseado Bien pulseado Quedan Adelante Dos del equipo De Solís Y vindas Uno del equipo de Daniel Hola ¿Qué estás? Quiero mucho Bien En este Tendrán que buscar un balón El que sea Y hacer un lanzamiento De baloncesto Que ingrese la bola El que ingresa Se tira el puff El que ingresa Se tira el puff El que no Los balones ¿Dónde están? Dónde sea Ok Y dice Albalones por todo lado Vamos a golpear Solís Muevas Muevas Vindas Muevas Ok Viene el primero que le eche Bueno Lo que le eche Vamos Vindas adentro Vindas adentro Vindas adentro Ay no La falló Solís Y Solís adentro Y Y otro puff Es fallado Otro puff Es fallado Y los que quedan Son del mismo equipo Ya ganamos Ok Vamos Vamos a decidir Michael Jordan En el 96 Papá Acá Michael Jordan En el 96 Ok Queda la gran final Solís y Vindas Están en el mismo equipo Pero aquí tenemos Que tener un ganador Así que Ya me siento ganador De inmediato Arranca No tienen que hacer nada Hasta que se acabe La música Vamos, vamos Lo que me tiene impresionado Es el mismo De Vindas Ahí Oh, oh, oh Vino Vamos 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 Y usted puede también Hey, 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 hey Hey Solís Vindas Vindas Bien Vindas 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 Solís se mueve Se mueve No se mueve Solís Sí, estoy dando vueltas Vindas Vindas Quiero bailar Apretadito Contigo Tienes Vindas 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 Daniel Murillo Al fin Al fin Alceme 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 Bien 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 Dele Papá ¿Van a saludar o no van a saludar Marilla? Sí, yo quiero mandarle un saludito a Gretchen Kulman que hoy está cumpliendo años Amiga, te quiero un montón También a Carlos Serrano Pero ese saludo, ese saludo está muy simple Ese saludo está muy simple Ese saludo está muy simple A mi novio, a mi novio A mi novio Antes de ir a la pausa Ese saludo está muy simple A ver, música Mira cómo llegó hoy en la mañana Todo motivado llegó en la mañana Música bonita Cámara 2 Cámara 2, Mari Todo es suyo Ahora sí, dígalo Hay que hacer efectos Efectos, efectos visuales Hay que pensar en esto Hay que pensar en esto Guapo, un beso, madre Se desordenó Se desordenó Vamos a la pausa Se desordenó Vamos a la pausa Vamos a pasar ahí, mamá 8 y 40 Hacemos una pausa ¿Sabe qué viene después del corte? Ya viene, dígalo Teletreando Con Wet Ones Y el castigo Que no sé qué va a pasar Si ya se siente castigo Ya casi volvemos Ya ganamos Ya ganamos, sí Deletreando Fue presentado por Wet Ones Lo presentamos esta noche Porque Wet Ones Son las únicas Esas que ustedes tienen Por ejemplo El equipo de Daniel Carvajal Goto Gabas Acá estoy Merlin Tienen el empaque rojo Son los rojos Los azules Andan con el vasito amarillo Que ahí lo pueden utilizar Esas toallitas Que están utilizando Es rico huele No solo eso Huele Piña colada A ver ¿Quién ha aprendido algo De estas toallitas? Yo Vea Sirven para manos Para carita Y para superficies Pero tiene que ser Diferente toallita Claro No, no, no Yo eso lo digo Pablo No, no, no Pablo Me lo dejo en el mismo programa Yo pongo atención ¿Qué más? Dice Remueve el 99.9% De hierro Sí, señor ¿Qué más? Hay distintos empaques Está este Que lo podés calzar En la guantera De tu carro O si no Señora y señor Llévelo en su bolsito El de la El paquetito Para que usted lo saque Y lo comparta Con sus hijos Qué bueno que es Qué bueno Ya sé Uno muy importante Lo que voy a aprender Es hipoalergénico Hipoalergénico Hasta el que viene Por primera vez Producto internacional Es más Yo vendía en el bus Les vamos a dar un premio hoy En lugar de que sea Solo Un Pastelazo No hay Van a ser dos Van a ser el doble No El doble Me gusta tanto Para que las usen Después de ir al baño Uno puede usar Estas Estas Pallitas Y en lugar De secarse El hilo Consíguela ya En su supermercado favorito 99% limpio Vamos a ver Ya saben Por favor Elan Y Carlos El doble Porque de ahí Por zapazos Ok, listos ¿Preparados? Parados ¿Quiénes vienen? Murillo es el primero Vamos Murillo Viene Murillo Viene Murillo Murillo Escuche la palabra Yo le voy a dar Si ocupa que se la defina Perfecto Se la defino Claro, por supuesto Si no Nada más Dígame Solo se la voy a decir Una vez su palabra es Oyuelo Oyuelo ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, por supuesto Es un mollo En el centro de la barba O el que se forma En la mejilla De algunas personas Cerca de la Comisura de la boca Como una alopecia Cuando se ríen No, no, no Es el camarance Pero se llama Oyuelo 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 Yo digo Oyuelo O No 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 Vamos Vamos Oyuelo Vamos H Preparado Murillo Primero No puede ser H Están pelotos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Oyuelo Oyuelo H O Y U E L Oyuelo 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 Muy bien Se quitó Se quitó Se quitó Se quitó Se quitó Bueno Se quitó Cotto Siguiente Vamos Cotito Para el equipo Rojo Cotto El señor Cotto Saludo a mi profe Rosanita De español En la escuela Su palabra es Jerarquización Jerarquización ¿Quiere que le diga Qué significa O no hace falta? No Ok Jerarquización De jerarquía Vamos J E R A R Q U I Z A T I O Tildada N Muy bien Muy bien Son los chicos Del futuro Estos son los chicos Del futuro Saludos a la propia Español de Cotto Me encanta porque Hicieron silencio Es importante Que cuando ve Pasen aquí Nadie haga Un Siguiente Solís Va Baloncito Es un campeón Me la vas a dar Lo pegaste La palabra para Solís Es ¿Cuál? Su palabra es Antihistamínico Antihistamínico ¿Quiere que le diga que significa o no? Antihistamínico ¿Quiere que le diga que no? Sí, 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 dígamelo, por favor Es que limita la producción de histamina y sus efectos Mira, está muy bien, muy bien Clarísimo, clarísimo Me quedó muy claro Antihistamínico La histamina es una medicina Antihistamínico Silencio en el foro A-N-T-I-I-I-I-I-I-I-I Antihistamínico H-H Deí que no tenía H para hacer H De una vez viene Tortazo Oye, ¿qué fue eso? Me encantaría que Mem participe Daniel Carvajal Vamos Dani Vamos Dani, si se puede La barba Tranquilo Dani, vamos Dani, su palabra es Benevolencia Benevolencia, ¿quiere que le diga que significa? Benevolencia Basis y sin significado B E N E T Se pueden todos hacer V Según la Real Academia Venga, venga, venga Obrecenme disculpas al público A mi equipo y no levanto yo Vamos a ver El micrófono Elan, cuidado, es nuestro invitado Que lindo Ella maldita la pequeña Ella maldita Ahí tenés tu toalleta Bueno Muy bien Buenas toallitas Para que le toca ahora Viene de Pindas Al Giorgi Amo Giorgi Al Giorgi Recordá que lo puedes llevar también en tu bolsillo Muy bien Para tus hijos Contratado Imagen Sí señor Y su palabra es Arborescente Ah, mira Arborescente 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 ¿Quiere que le diga que significa, no? Que arborece Muy bien Muy bien Muy bien A R B O R E S C E Nt Bien, muy bien Muy bien Muy bien Capi, está en tus manos Vamos Verden, está en tus manos Vamos, vamos Viendas, ese puede Hola, Lam Verde de la clase Hola, Lam Zapazo Capi Zapazo Acá estoy, acá estoy Muy bien, lindas Es de familia Es de familia A mí la clase Subvenir ¿Cómo? Subvenir Ah Subvenir 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 No, ¿quiere que le diga que es? Sí, a ver Es Venir en auxilio de alguien O acudir a la necesidad de algo Ok, de vuelta decímela, ¿cómo es? Subvenir 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 A ver Facilísimo Entonces, si es subvenir, tiene que ser S U P V E N I R Mi capitán, eso es muy grande Muy fácil Mi capitán, señor Quiero aprovechar a todos los niños que me están viendo Que la lectura fomenta los buenos hábitos Cierto, cierto, cierto Y lleva a tus web one, thanks Sos grande, Capi Le tocó fácil Sos un grande Mari Sos un grande Excelente, muy bien ¿Qué es el futuro del país? Mari, de una vez estrado de las toallas Muy bien Y no sé, todo puede pasar Qué actitud Preparada, preparada Mari Muy bien Muy bien Eso para cuando andas con Serrano ¿Vas a dedicarlo o no? ¿Ah? No, no, digo, digo Ay, mejor digo Su palabra Claro Eso para cuando andas con Serrano Disipación Uh, disipación Papi Saludo para Serrano Le digo que significa Sencillo Que se disipa No D I S I P A C I O N Faltó algo Disipación Faltó algo Disipación Ah, le faltó algo, ¿no? De mi equipo La otimada Muy bien Bien, Mari Bien Pero por qué Pero por qué Hay cierta duda ahí ¿Pero a las tildes se dice de una? Bien Qué lindo sería que participe alguien del público Sí, me parece No, bueno, bueno, Merlin Bueno, Merlin Bueno, bueno, bueno Vale Marcha Merlin También se la trajo de una vez Preparada Hay una chica Tamara ahí, me parece Para un cuestionario Que puede ser candidata Vale Vale Merlin Su palabra es Silografía Ah, facilísimo, Merlin Silografía 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 ¿Quieres saber qué significa? De ver Silografía Que se silografa Silografía Sí, sí, dígame Dice que es el arte de grabar en madera Ay, qué lindo Arte de grabar en madera Sí Efectivamente Silografía Eh, x, y, l, o, g, r, a, f, y, a Falta algo La tilde En la i ¿En cuál i? Correcto De la silografía Sí, sí, sí Correcto En la última Sí, Merlin Qué grande Siempre creíste que está en la mente Yo sabía Aquí está la mente Y me parece que nos quedó una palabra Así que vamos a El men El men El men El men Alguien del público Sí, creo que vale está Claro Claro No, mentira, mentira, mentira Ahí, ahí Vamos, Karim El men Este juego lo presentó Deletreando Fue presentado por Wet Ones Bueno, muchachos Mientras se terminan de preparar Les cuento algo El equipo que va a castigo es Merlin Gavas Y Cotto Ganamos dos Perdimos dos Vamos con los videos selfies Mientras se quitan todo Porque van para la línea Ellos reventaron el agua Por reventar los putos Vamos los videos selfies Buenas noches Saludos para Conexión Fútbol Desde Guapi Les demandamos un saludo A Solís Y que vivas a prisas Siempre porque es el mejor equipo Hola Conexión Fútbol ¿Cómo están? Esto es para Solís Que no sea un tramposo Hola Quiero saludar a María A Chunches Y a mi papá Que está en la casa Hola Conexión Fútbol Quiero mandar un saludo Muy especial Para Alonso Solís Que vivas a prisas Hola amigos de Conexión Fútbol Les quiero mandar un saludo A Gabas A Solís Y a Rodolfo Chao Hola a toda mi familia de Palmar De Heredia A ustedes también de Conexión Fútbol Chao Hola un saludo a Conexión Fútbol Al tramposo de Solís A Gabas Y al Chunches Y al Chunches Desde Turri Desde Turri Alba Desde el Coyolo Saludo para toda la gente Conexión Desde Ocho Muevo Cartago Saludo a Mariachi Y a Pablito Gabas La Máquina Muchísimas gracias Por todos los mensajes Los saludos Por cada vez Que ustedes nos mandan Uno de esos mensajes Nos sentimos felices Alegres Y le tengo que contar Que mañana Este martes Si los chances Traen un premio mayor De 160 millones de colones En 12 misiones Pero además El acumulado ¿Saben cuánto está ya? Está en 160 millones Y si no sale la bolita Del acumulado Aumenta 20 millones de colones Para el próximo sorteo Participar es tan fácil Como comprar Una fracción Usted compró una fracción Y ya está participando Recuerde Jugar responsablemente Jugar Para hacer El bien Quiero saludar rápidamente Antes de ir a esta línea De sentencia Porque si no Me van a sentenciar a mí Desde allá Desde Punta Arenas A Roxy A su mamá A toda la gente Allá en el puerto Y esta lista rapidísima Paula Saborido De San Rafael Abajo de San Parados Y su mamá María Torres Alicia Martínez De Nicoya A Harold Su hijo Fue el que nos mandó Este mensaje Atención Randan Lelson Carlos Juan Carlos Carla Y Douglas De Nicoya Que siempre nos ven Y Silvia Guevara Medina Y Evelyn Matarita De la banda De la banda no Del equipo que apoya Del grupo que apoya La Monumental Que apoya a Guanacasteca Un saludo para ellas Leiner Carla Mauricio Alberto Y Don Rafa Díaz De Barraonda De Nicoya También Un abrazo Gracias Y se me quedaron muchos Mañana más Línea de sentencia Dani Chunche Gaba Escoto Hoy Ojo Hoy no se pueden Mover más de ahí Y lo otro No pueden Lanzar los globos Que quedan ahí No pueden No pueden Un minuto No pueden Vamos Tres Dos Uno No pueden No pueden Ok Oh Ok Ya salió la primera Mojada Merlin No se pueden mover Tienen que ir allá Al centro No se pueden ir Tienen que estar Dentro del marco Dentro del marco Chunche Merlin Gaba El minuto Se acaba La línea de sentencia Todo lo ha dicho No Se puede mover el marco Ok Ok Solís Hacia donde ellos No hacia donde nosotros Solís Les quedan Oiga Se han salvado Realmente Bueno ahí está el capi Ya llegó el primero Daniel se ha salvado Eh Gaba No pueden tirar Ok Y Tiempo No pueden No pueden No pueden lanzar Ustedes Te estoy viendo Te estoy viendo Dani Chunche Merlin Cotto Y Gaba Muy bien Fueron Cumplieron Dani Muchas gracias Se les fue rapidísimo Yo Las gracias a ustedes Disfruté muchísimo Quedé viendo Pero bueno No 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 De verdad que muchas gracias A repetir Éxitos con el proyecto Está lindísimo el programa Y muchas bendiciones Y en sus hogares A los azules Que estuvieron ahí apoyando Toda la vida Gracias por apoyarme Oiga Eh A los naranjos Oiga Azul Azul Solo lo mejor El que llamo full No va a estar alguien Que no ha venido Alguno de sus ex compañeros Eh Vino Bernie Vino Randa No Si vino Bernie Vino Randa Vino Kim Vino ¿Quién más ha venido? Vino yo Ya un día Esto viene Loreta Que venga Loreta Que venga Cotto Ah que venga Alejandro Camacho Pero bueno Ese es simbólico También del programa Y bueno Un saludo a mi familia Un saludo a Jekis Un saludo a Laurita Un saludo A Pirañón A mi Bueno A todo el mundo Oiga Me dio miedo Porque no veo a gente acá Así que yo mejor Me voy retirando Yo también Porque la otra vez Quedé lleno De agua Frédric Frédric Yo mejor Sí señores Aquí estamos Capérselo Porque se lo pueden Cuidado le llega Una bomba de esas De agua Que andan aquí Listos Mejor Háganme el favor Y cierren la puerta Por ahí Para que nadie mente Nos vamos bien ¡Uy! ¡Ey! Frédric Mejor nos vamos